El fuerte oleaje de anoche azotó de forma poco habitual a la costa labortana. En el puerto viejo de Villarriz, una ola gigantesca rompió los cristales y entró en un centro deportivo en el que se encontraban 15 jóvenes, algunos de los cuales resultaron heridos. Una persona asegura que al salir del edificio vio como una ola se llevó a un varón, un sintecho que suele permanecer en esta zona turística de la ciudad balneario. De momento, la policía no confirma la muerte del hombre y trata de esclarecer lo ocurrido. Los equipos de rescate continúan también intentando localizar a la mujer que se ahogó en Villarriz el pasado domingo. Este mediodía, la situación meteorológica ha mejorado, por lo que las autoridades han levantado la alerta naranja. El paseo marítimo continúa cerrado y los daños materiales son importantes. Las fuertes olas de anoche provocaron importantes daños materiales tanto en el puerto viejo como aquí en la playa grande y es que aquí las olas rompieron los cristales del restaurante que se ubica en la primera planta del casino. Desde primeras horas de la mañana, cientos de personas se han acercado al litoral para ver de cerca el espectáculo que ofrecen las olas, algunos con algo de miedo. Impresionante es Bellara, la ola gigantesca que hoy de nuevo ha aparecido en el litoral labortano.